¿Qué pasó, güey? Yeah, yeah, boom, hi Ja, ja, ja Tú lo sabes, you know Yeah Everything, every time Tú sabes que ahora yo te pongo a ti a bailar Everything, every time Pon tú la botella que yo pongo, eso Everything, every time Duelvo un dazo pa' la playa y no digas na' Everything, every time Pon tú la botella que yo pongo, eso No suena bien, yo lo hice pa' que tú lo bailes, mi nena Suéltate, mamá No le pare a na' que tú hay que candelar Te traigo el son, cógelo a mí que todo eso es tuyo No le pare a na', síguelo moviendo así, mami, ese culo Uno, dos, tres, uno, dos, tres, gata, hello Dime qué es lo que pasa en tu casa Si se te acabó el wiki, te traigo callaza Así está mejor, masa Ok, baile y muestra lo que tienes en la palta De espalda no, yo quiero verte la cara Sí, Lara, sí, Lara Juro que me dan ganas de p*** cuando bailas No, yo quiero verte la cara No, yo quiero verte la cara No, yo quiero verte la cara No, yo quiero verte la cara